Vamos a darle la bienvenida porque ya la tenemos aquí acompañándonos a Diana Valvide. Ella es consejera escolar. Diana, bienvenida, informadísimas. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, el consejo escolar que la verdad atiende muchísimos temas. Es un trabajo que arranca muy tempranito y va hasta muy tarde. Y bueno, vamos a ir de lo general o particular. Diana, preguntarte cómo están las escuelas, los establecimientos hoy en Tandil, con algunos con demandas hace mucho tiempo y otros que, bueno, de a poquito se está pudiendo cumplir. Sí, bueno, buenas tardes para todos. A mí lo que me ha pasado es que me incorporé hace tres años y vengo también trabajando desde distintos lugares mirando la infraestructura o porque estaba en mi escuela o por conocerlo. El consejo escolar lo que tiene es la dimensión un poco general. Nosotros tenemos como alrededor de 100 edificios donde funcionan 140 más o menos servicios educativos y nada, con un pendiente muy importante, como vos decís, de muchos años, pero también en este último tiempo con importantes avances en varias cosas. Bien, me gusta que vayamos por lo positivo. Sí, las dos cosas porque hay que estar como atento a todo. Tal cual. Cuando yo ingreso al área de infraestructura es como que yo digo, bueno, ¿por dónde? Porque hay cosas que son de mantenimiento, rutinarias. Exacto. Lo que uno observa por ahí es, en el 2020 nos encontramos con algunas obras muy importantes que estaban paralizadas, ¿no? Con una gran preocupación de todos que se habían paralizado en el 2019, 2018, que tenían que ver con jardines, bueno. De esa cantidad de escuelas que yo ahí me las anoté como para tener el panorama general. Ahí está muy bien. Se pudieron reiniciar tareas, se finalizaron algunas, el Jardín 927 lo pudimos inaugurar, estamos prontos a inaugurar el Jardín 928. Como que eso da también la energía para decir, bueno, hay trabajo, hay financiamiento y eso va a la mejora de los edificios, ¿no? Eso en el total. Nosotros tenemos en eso el IPAD, por ejemplo, como las grandes notas que a nosotros nos llenan de orgullo, digamos. Y después tenemos otra cosa que también tiene que ver con el diagnóstico del distrito y de cómo planificar el trabajo del consejo escolar. Digo esto porque en los últimos años ha habido como una gran centralidad en los consejos escolares en la posibilidad de contratación. Ah, bien. Cosas que por ahí año a año la provincia iba autorizando, licitando centralizadamente. Desde el 2020, como que eso se empieza a... Están descentralizadas, o sea que tienen cierto poder los consejos escolares. Y hay líneas, hay cuentas de fondos que vienen de esa descentralización que permiten dar respuesta de manera más ágil y eso carga de trabajo a los consejos escolares. Claro, y porque las escuelas muchas veces necesitan cosas urgentes para seguir funcionando, entonces eso hace una dinámica de respuesta más inmediata. Tal cual, sí. Entonces vos ahí tenés una parte de mantenimiento, que hay una línea como de partidas excepcionales, le decimos nosotros, como de refuerzo. Con eso pudimos abordar temas de cambios de vidrios, cambios de aberturas, cosas que son menores, pero muy importantes a la hora de habitar un espacio. Partidas de gas. Y eso nos permitió, si bien falta, hay un enorme camino por recorrer, poner a norma vigente varios edificios. Siempre tenemos algún salto y una preocupación, que bueno, con recursos es mucho más fácil la respuesta, ¿no? Poder cambiar artefactos, eso que tiene que ver con el día a día. Sí, con recursos y también, digamos, gestionarlos eficientemente. Porque nosotros siempre nos preguntamos, no, bueno, hoy por ejemplo tenemos en cuenta que hubo algún tipo de reclamo en Escuela Granja por el tema de calefacción, y decíamos, pero ¿cómo todo esto no se ve una vez que cierra lo que es el ciclo electivo 2022? Y hay allí un par de meses, tres meses, o sí, o dos meses en los que se puede, ¿no? Ver e indagar cómo está este sistema. Sí, tal cual. Y algunos quedan pendientes, ¿no? Sí, ahí es lo que tratamos de hacer. Para llegar hoy con problemas de esa índole. Entonces, de verdad, que cuando uno empezaba a trabajar había como un gran vacío de información, ¿no? Esto de por ahí no haber contado los consejos escolares durante un tiempo o mucho tiempo con recursos para dar respuesta, por ahí no era importante saber cuántos calefactores, por decirte un claro. Hoy sabemos que hay un total de 1.300 calefactores y sobre eso se trata de trabajar a lo largo de todo el año. El uso que tienen las escuelas es muy intensivo y el acarreo de tanta falta de mantenimiento durante mucho tiempo no resuelve en el corto plazo. Entonces, estamos todo el tiempo tratando de trabajar con los proveedores para poder dar respuesta. De acuerdo, porque hay cuestiones más estructurales que, bueno, las necesitas hacer con una escuela cerrada, ¿no? Algunas sí, algunas sí, y eso tratamos también, es como muy dificultoso, ¿no? Sí. Pero también, bueno, eso, se ha podido avanzar y también hay una cantidad de reclamos que vienen de que ven que en otras escuelas se puede realizar. Por ahí después uno da las explicaciones cuando llega el mail, trata, uno no absorbe como consejera, yo sola, digamos, hay un cuerpo de consejero, hay un área de infraestructura especialmente. Claro, que evalúa, digamos... De poder poner, claro, relevar cuál es la situación real, que era como salías a ciegas, ahora sabemos, bueno, cuál es la situación de gas, cómo están las escuelas, dónde están las calderas, se está trabajando mucho en la reparación, mantenimiento de calderas, y eso, todo eso lleva tiempo y andamos como a veces atrás del problema, ¿no? Sí, claro. De a poco yo creo que se ha ido avanzando un montón a fuerza de esto, de que hemos tenido de manera sostenida, digamos, recursos, también damos la discusión, nosotros no somos conducción en el consejo escolar, así que como el trabajo es el de redoble, ¿no? Claro. Justificar con números y haber estado en la escuela y decir, mira, acá se necesita, y eso que se insumó para que los recursos vayan, porque muchas veces ha habido recursos y no han ido a los lugares prioritarios, que es lo otro que nosotros como fuerza política nos preocupaba, ¿no? Claro. Cuando uno veía, bueno, hay esto, ¿y por qué no se hace esto? Y en eso es el esfuerzo. Y después hay como para ilvanar un poquito, tenemos eso que tiene que ver con el mantenimiento y el cotidiano, después tenemos otro programa, que es de la provincia de Buenos Aires, que es el programa de emergencia educativa, que eso sí, son obras más integrales, hasta ahora estuvimos, y que tiene que ver con esto para la posibilidad de centralizar, ¿no? De que ahí el consejo es el que licita los fondos, los rinde también, los que nos llenan de responsabilidad, porque los montos son muy importantes, y ahí se ha podido desde el 2020, 2021, 2022, hacer obras, por ejemplo, en muchas baterías de baños, no en todas, siguen siendo necesarias, ¿no? En instalaciones de gas, se han hecho muchas instalaciones de gas nuevas, el problema del agua, por ejemplo, uno decía, bueno, había tanques que no eran reglamentarios, siguen habiendo, pero se cambiaron un montón de tanques de reserva de agua, como decís, es menor, no se ve, en realidad, pero bueno, es muy importante el edificio y en eso por ahí, en ese sentido el saldo es positivo. Lo que nos queda es un montón de trabajo por realizar, ¿cierto? Claro, claro. Y pensando que también hay escuelas en las que, bueno, muchos chicos también necesitan ir, no solo a educarse, sino a comer, ¿no? También. Hay un servicio alimentario, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la actualización también del valor, ¿no? De lo que cada uno de los chicos come. Sí. ¿Hay un mejoramiento en la calidad también de lo que se ingiere? Sí, ahí hubo un cambio, ¿no? Que tuvo que ver también con la pandemia, yo creo que tanto en la infraestructura, que también, por ahí no lo mencioné, pero se han empezado a utilizar espacios que antes no, en esto de que necesitábamos estar un poquito más distanciados, espacios que por ahí antes eran ociosos o se usaban cada tanto, necesitó volcar recursos para ponerlo en condiciones. Y las cocinas y comedores pasa lo mismo, en el sentido de que también hubo un cambio en las organizaciones horarias de muchas escuelas. Claro. Hay 10 escuelas que pasaron a tener una horita más, que es una hora más, que hay niños en las escuelas, que nos pone re contentos, digamos, es súper positivo en términos pedagógicos, de cuidado. Pero a carácter organizativo también cambió la vida de ese establecimiento. Es un tiempo más que ese niño está en la escuela y eso se traslada por ahí en un aumento en la demanda, por ahí las escuelas que tenían un almuerzo, un desayuno más acotado, se juntó, que teníamos la posibilidad de hacerlo, porque autoriza la provincia ahora los cupos que nosotros solicitamos. Y por ahí el que entra a las 7 y sale a las 12, capaz que a media mañana tiene ganas de comer algo en la escuela. Muchos llevan y otros tantos van y tienen alimentos en la escuela, eso en el espacio de los desayunos. Y después tuvimos también una ampliación que, bueno, yo ahí estaba tratando de hacer, mañana vamos a presentar un informe en la sesión ordinaria del servicio alimentario escolar, como línea de trabajo también, ¿no? Porque para hacer qué uno hace, de todo lo que puede hacer, que siempre es mucho, la vida de uno y los horarios del día, para acordar cuáles son las prioridades, ¿no? Las jornadas completas, por ejemplo, también han hecho que haya un aumento de los niños que permanecen de mañana a tarde almorzando en las escuelas. Entonces son niños que por ahí al mediodía no almorzaban ni se iban a su casa y ahora permanecen. Y ahí yo creo que hay que poner una mirada atenta, ¿no? Y eso implica, esta mirada atenta implica que nosotros cuando licitamos, también es algo que se centralizó, nosotros estamos contratando alimentos para todas las prestaciones por aproximadamente 70 millones por mes. En eso digo, hay también un montón de papeles y de cuidados en el uso de los fondos. Tal cual. Y que todo ese dinero vaya de la mejor manera. Entonces ahí también tenemos la posibilidad de pedirle a la provincia que nos aumente o disminuya los cupos y eso se hace casi automáticamente. Y lo otro es estar sabiendo nosotros qué sucede en las escuelas de un mes al otro. Por ejemplo, en mayo estamos, nosotros ya compramos mucho más alimentos para algunas escuelas y mucho menos para otras escuelas. A pedido de las escuelas, esa comunicación también no es que siempre lo mismo y va parejito. Así que hay otra cantidad de trabajo, pero eso fluye tranquilamente. Fluye. Estuvimos atentos todo abril porque hubo faltantes de alimentos en algunas escuelas porque se empezó a entregar tarde, porque se están actualizando los menúes. Así que ahí estuvimos como tratando de resolver y acompañando los equipos directivos, ¿no? Así que esperamos ya este mes que esté resuelto. Bien. Días atrás también vimos algún reclamo de padres que hablaban sobre una combi de chicos que las llevaban a su cena, que no estaban en buen estado. ¿Quién se queda? ¿Quién controla, Diana, precisamente que, bueno, que esos vehículos, digo, más allá de que por suerte no hubo conflicto, ¿no? Y que pudieron empezar los chicos con el transporte, que han quedado cubiertos. ¿Quién controla las condiciones en las que están los vehículos en que viajan los chicos? Sí, ahí hay una responsabilidad en la contratación, en lo que se licita, las condiciones que aparecen en el pliego, que es el consejo escolar. Y como todo contrato, vos contratás tal cosa y eso tiene que suceder. Parecido un poquito de infraestructura nos pasó cuando nos incorporamos a esa comisión de la que no participábamos como fuerza política hace mucho tiempo. Nosotros fuimos siempre una representación minoritaria. Nosotros, desde el año pasado a este, somos cuatro consejeros, hemos podido trabajar en auxiliares, en transporte, como más ampliamente, e informarnos, porque también son cosas muy preocupantes, muy nuevas, de mucha responsabilidad. En el caso del transporte escolar, hay una responsabilidad del consejo escolar en el control y en eso nosotros hemos tenido iniciativas bastante importantes que nos han permitido, siempre en acuerdo, ¿no? De proponer, que también es tiempo de trabajo, bueno, cómo tener una planilla, por ejemplo, para tener las BTV al día y observar las fechas. Claro, tal cual. Y después en la comunicación con los equipos directivos, canalizando las demandas, y el que está todo el día, vos podés hacer el recorrido un día, dos días, formas de que nos informen necesariamente, no alguien que esté mirando, bueno, cambio el chofer, nos tiene que llegar la información al consejo, digamos, ahí. El consejo escolar es el, digamos, tiene la responsabilidad del control y también el servicio educativo de encontrar la forma de comunicarlo. Si pasan algo, el lugar de repercusión y comunicación con el consejo inmediato es el consejo escolar. Han venido papás, hemos tenido a lo largo de este tiempito un montón de situaciones que nos han preocupado, pero bueno, eso ha redundado, digamos, en una mejora, yo creo, en unos cuantos recorridos y en todo lo que falte vamos a estar acompañando. Bien. ¿Algo que decías, mañana van a presentar como todo un informe? Bueno, esto, bueno, imagino que ha sido trabajo recopilado de tiempo, ¿no? ¿No? Algo que, no sé, que quieras destacar más allá del trabajo que se hace en el consejo escolar o los proyectos ahora, lo próximo que se viene. Sí, no, por ahí trasladar esto, ¿no? Que cuando estamos, los consejeros estamos, tenemos un mandato de cuatro años, a veces un poco menos porque somos reemplazos, suplentes, que es muy importante, que es algo que no había relevamiento de cuáles las situaciones del distrito. Me parece que es muy importante que el consejo escolar sea un actor dentro de unos cuantos que estamos mirando la educación. No puede ser una parte nada más. Nosotros tenemos, en términos de recursos, poder articular con los recursos que hay en el Fondo de Financiamiento Educativo. Y hay ámbitos para hacerlo. En el caso nuestro, siempre fortalecemos y participamos de todas las UEGD, que es en el ámbito de representación del distrito, estableciendo prioridades, poniendo en valor algunas problemáticas. Con esto que nos pasa son muchas cosas. Bueno, en algún momento tiene... Y en eso tenemos que estar todos. Así que, por un lado, tratar, nada, contar esto, de que en la medida que nosotros, como consejeros, podamos dejar cuenta de lo que hay, de qué se ha mejorado, de qué falta trabajar, digamos. Si no, es como muy vago. Y sobre todo nos sucede en años electorales. Claro, ese puede dejar constancia. En años electorales que terminamos discutiendo sobre premisas falsas, ¿no? Sobre decir, un aumento o no un aumento, cuando hay una cantidad de cosas que acompañan y que nos tienen que poner a trabajar. Si no, nos quedamos como en una discusión que nos impide trabajar y dejar registro, porque es el insumo que necesitan también las escuelas. Cuando vos decidís hacer una obra, vos decís, todas las obras son necesarias. Sí, claro. Lo repetimos siempre como un mantra. Ahora, cuando uno tiene que explicar por qué hace una obra y deja de hacer o posterga otra, tiene que tener argumentos. Y el mejor argumento, hablando de infraestructura, ¿no? Es poder decir, sí, lo decidimos en conjunto, evaluando que esta es la prioridad ahora, que con todos los recursos existentes hemos decidido que se abocan acá, sabiendo que no siempre la provincia, y hay que decirlo también, acompañó de manera sistemática y sostenida con financiamiento todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el cuidado de los edificios. Claro. Y eso es lo que nos lleva horas, y que si nosotros logramos consensos básicos, que al momento por ahí en la UGD no tenemos, por ejemplo, el municipio participando, y aprovecho también para invitarlos a ese espacio, es donde nosotros podemos hacer síntesis. La ciudad necesita... Es decir, hay un espacio natural, ¿no? Las escuelas de la ciudad necesitan esto que consideramos todos, no una parte. Pero hoy no hay una escuela que esté, digamos, cerrada por falta de calefacción, o por una conexión de agua, o por... No, tenemos, sí, la escuela primaria 7, que no está funcionando, eso hay que decirlo también. Claro, que está en la Casa del Deporte. Que está funcionando en la Casa del Deporte, que ahora estamos en condiciones de licitar, se va a hacer una nueva apertura de sobres próximamente, para que pueda volver. Esa es la escuela que no está funcionando, y bueno, y el IPAD... En su lugar habitual. El IPAD, el conservatorio, que están en lugares que, bueno, que está como encaminado, digamos. Después hay otra obra que también está en proceso de firma de contratos, que es la escuela de la Canal. No es que no tengan escuela, pero están transitando sus días, digamos, en un lugar que no reúne las condiciones necesarias. Están viniendo esta semana las aulas modulares que completan sus espacios. Como los pendientes en espacios, ¿no? La escuela técnica 5, que comparte el edificio con la primaria 7, pero que es desde que se creó, que hace 10 años, 11, están pidiendo sus entornos formativos, y eso también va encaminado en los procesos administrativos para una próxima licitación, digamos. No hemos tenido problemas de que una escuela no esté pudiendo, por alguna cuestión. Sí hay mucha necesidad de estar mirando constantemente espacios sin calefacción. Ahora se encendieron los calefactores y estamos reparando, colocando calefactores que se compraron, digamos. Eso siempre, en esta época, es como que nos ocupa un montón. Sí, claro. Y así como que va pasando, ¿no? Y en eso uno espera haber aportado a la mejora, a saber, bueno, esto se hizo y tiene que hacerse bien para si el año que viene no estamos en la misma, que es la otra discusión, ¿no? La supervisión sobre las intervenciones, que siempre son tantas y tan difíciles. Porque muchas veces es lo que falta, ¿no? O sea, el control, porque, bueno, porque hay que hacerlo y porque es necesario, porque uno tiene que rendir cuenta, porque usa dinero público, ¿no? Claro. Entonces, si se manda a hacer ese trabajo, pero se controla que se haga bien para que a los dos meses o al mes no tenga que ir de vuelta. Y en eso también, por ahí uno desde el Consejo Escolar, hablando también de infraestructura, pero pasa en todas las áreas, cuando son dineros públicos, hay un esquema administrativo que no es sencillo, que eso también nos lleva tiempo, porque hay personal que trabaja muy bien en el Consejo Escolar para que las cosas también sucedan desde ese lado, ¿no? Hay una cuestión que es de decisión política, de suma de voluntades, y después es el trabajo de hormiguita de todos los días, ir a la oficina y hacer, que bueno, ahí está el equipo del personal administrativo del Consejo que lleva adelante eso, que es muy importante. Bien. Diana, te agradecemos muchísimo por haberte acercado, muy prolija ella con su agenda, con todo. Está muy bien, porque es bueno tomar notas, ¿no?, a medida que uno le van diciendo las cosas para guardar una orden. Así que muchas gracias por acercarte a mi forma. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Diana Balvin, consejera escolar del Frente de Todos, nos visitó hoy aquí en el piso.